Se aprobó en Inglaterra y en Gales la ley de matrimonio igualitario. Irlanda del Norte y Escocia tienen sus propias legislaciones. Pero esta ley que legaliza el matrimonio igualitario en Inglaterra y Gales recibió la sanción de la reina Isabel II tras superar todos los trámites parlamentarios. Esto lo informó el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. Se espera que las primeras bodas homosexuales se celebren a mediados de 2014 como establece la legislación. La ley recibió la sanción real después de que la Cámara de los Lores aprobase el lunes la legislación en su tercera y última lectura y la de los Comunes aprobara anoche en un mero trámite el texto remitido por los pares. Esta ley fue impulsada por el gobierno británico de coalición formado por conservadores y liberaldemócratas. Aunque ya entra en vigor el texto legislativo, se establece que hasta el verano del 2014 no se contraerán estos matrimonios. Bueno, matrimonio igualitario, lo que ya existe hace tres años, como hace poquito lo celebrábamos en nuestro país y también en el Uruguay.